hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo un vídeo sobre esta planta que es cinta también llamada como mala madre si tenéis este tipo de plantita veréis que lo que tiene es un tallo con otra cinta que esa sería digamos la que tiene que enraizar muchas veces pasa que si la cortamos y la ponemos en agua lo que ocurre que se nos pudre y no enraiza nada entonces hoy os quiero enseñar una manera muy fácil de hacer que estas pequeñas cintas esos hijos nos enraícen de una manera fácil y rápida así que no te pierdas este vídeo y quiero aprovechar y por si te has pasado por aquí por casualidad porque te encantan las plantas y te ha llamado atención en mi vídeo pues que te suscribas a mi canal actives la campanita y de esa manera vas a ver todos los vídeos que realizo que pueden servirte pueden serte útiles así que quédate aquí y ahora te enseño bueno bueno antes de empezar os explico un poco yo tengo las plantas aquí en la ventana en el balcón también tengo unas cuantas pero como no me caben tantas utilizo mucho la ventana donde le entra mucha luz a continuación cuando termine el vídeo podéis ver unos cuantos enlaces a otros vídeos relacionados con las plantas así que más o menos os podéis hacer luego la idea de cómo lo tengo todo colocado para no hacer este vídeo tan largo y no tener que explicar todo esta es ave del paraíso que la verdad no es muy grande podéis ver pero se le da genial como vivo en mallorca que la temperatura es bastante agradable por lo tanto no llega a unos extremos como puede ser en otras partes de españa o del mundo y esta es la cinta que también se le da bastante bien fuera siempre y cuando la temperatura no sea demasiado alta porque se marchita y se estropea rápidamente la tengo solamente en cuando no hacen estos calores sofocantes de más de 28 30 grados vale para que estas pequeñas cintas estos hijos nos enraícen no los cortes por aquí tengo otro atrás que no está en realizado para nada el otro era exactamente igual solamente lo que puede llegar a tener a ver si enfoca la cámara ahora como unos unos bulbitos o principio de raíces veis varias veces lo he puesto en agua y él no me no me ha sacado ninguna raíz por lo tanto he decidido hacerlo de otra manera teniendo la maceta de al lado he decidido simplemente colocar estas cintas encima enterrar las poquísimo no demasiado para ver si de esa manera la planta se estimulaba y sacaba raíces y esto fue hace cinco o seis días y os quiero enseñar lo que ha pasado porque he flipado mirad 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 qué maravilla porque a ver si se puede ver mejor ahora mirad es increíble es increíble las raíces que ha llegado a sacar esta pequeña plantita de mala madre por lo tanto estimular de estas plantas generalizándolas en una maceta que tengáis al lado porque de esta manera tan fácil perderán todos esos hijos que va sacando y vais creando nuevas plantitas porque la verdad está súper sana la planta esta planta la verdad es de la variedad más oscura luego la hay más clara con la más clara no tengo demasiada buena experiencia se marchita mucho más rápido se le caen las hojas se le vuelven bastante blando pero con esta tengo buena experiencia y ahora con estas raíces que ha sacado nada más sería cortar este tallo por este lado y plantarla no demasiado profundo porque las raíces no sé no son demasiado largas pero simplemente haciéndole un huequito así tal cual como estaba aquí y enterrando un poquito apretando un poquito para que la planta no tenga entre las raíces aire y dejarla para que se vaya desarrollando regar un poquito y esto ya estaría la maceta un poquito más pequeña un poquito más pequeña que esto y esto ya estaría así que me pongo a ello y a continuación os voy a enseñar cómo ha quedado pero antes también os quiero enseñar esta planta que otro día paseando me encontré que alguien había tirado una maceta entera con esta planta que era muchísimo más alta que se llama dracaena y dracaena es de una zona tropical de áfrica como puede ser la isla de madagascar aquí os enseño la foto nada más era cortarle el tallo enterrarla y supuestamente enraiza sin demasiados problemas es bueno que o sea no la pongáis en agua porque sólo va a estropear tiene detalle por dentro bastante blando no está yo duro vale no es leñoso por lo tanto no la metáis en agua directamente a la tierra con un poquito de agua y si tenéis algún tipo de planta que esté en realizando en agua antes de tirar esa agua que puede ser por ejemplo de dos días como puede ser aguacate o algún foto podéis echar esa agua y le ayudará le estimular a enraizar así que es un truquito después en otros vídeos os seguiré enseñando qué tal va la plantita y espero que vaya bien porque a mí personalmente me gusta muchísimo tiene un aspecto como de palmerita y es bastante decorativa y puede llegar a crecer muchísimo así que vale la pena bueno como os dije voy a ponerle una maceta un poquito más grande porque esta planta se desarrolla bastante rápido las raíces crecen súper rápido por lo tanto al ser de rápido crecimiento prefiero ponerla en esta y no tener que trasplantar la después varias veces esto es sustrato universal con un con un poquito de humus de lombriz bien mezclado va a ser suficiente como para que la planta se se adapte bien y crezca y se haga tan grande como la madre bueno y como os dije que la planta no tenga entre las raíces aire apretar pero con cuidado y después para rellenar un poquito no importa que no está centrada la dejaré ya así y nada más agregaré después cuando vaya creciendo un poquito más iré rellenando un poco de sustrato nuevo y de esa manera va teniendo más y más nutrientes para su crecimiento además como estamos en la época ahora de invierno lo que lo que es bueno pues que al estar fuera no se irá resecando tan rápido el sustrato y la planta tendrá tiempo suficiente como para desarrollarse bien y no tener que que guardarla y protegerla tanto del sol y todo esto que igualmente ya sabéis que en verano estas plantas sufren muchísimo porque sus aguas enseguida se ponen feas se ponen secas las puntitas se ponen se estropean enseguida y todo eso así que tened en cuenta esas cositas para que vuestras plantitas estén bien cuidadas y a mí me gusta apretarlo bien pero con cuidado porque quiero que salga adelante porque os iré enseñando en otros vídeos que haga su crecimiento y para que veáis que realmente sí que funciona hay personas que les funciona con agua pero también en este caso me va mejor así y ya directamente está acostumbrada a lo que es el sustrato y no pasarla luego de agua a lo que es la tierra pues a veces esa adaptación es más difícil para una planta y la verdad no prospera vale así que y ahora nada más lo que podré hacer es exactamente lo mismo con estos con este y con esto un poco más difícil pero cuando este esté desarrollado lo que haré es cortar aquí y este como seguirá enganchado aquí seguirá creciendo seguirá creciendo y más adelante haré lo mismo pero tened en cuenta que tenéis que tener la maceta del mismo tamaño y a veces hace falta poner un alambre un alambre en forma de u que al ponerlo en tierra ahora os enseño y veis que no se os engancha no sé cómo os queda quieto quieta la planta pues así de raíz un poquito así con cuidadito tapáis tampoco hace falta mucho y sería aquí ponerle bueno ahora voy a traer el alambre y os enseño para que os sea más fácil y ya lo dejaré así mirad este es el alambre puede ser más corto si tenéis tenéis que tener cuidado para no estropear las raíces de la otra planta y nada más es ponerlo así para que la planta se quede quieta y no se nos mueva si movemos la maceta si la vamos moviendo un poco si la estamos si estamos regando o limpiando un poquito y lo dejaremos así no apretamos demasiado que se quede que se quede flojo veis y de esta manera está esta plantita en unos días tendrá raíces y podré hacer exactamente lo mismo que en este caso podría luego trasplantarlo directamente aquí y la planta se me la maceta se me llega más rápido y se me se me se me desarrolla antes de tiempo y en este caso sería como la madre aquí está el que corte veis y de momento no le veo ningún otro que luego seguiría este en este caso mirad este es pequeño no llega dejaré que se desarrolle bien y cuando llegue más o menos a este tamaño pues ya haría exactamente lo mismo mientras tanto la planta pues irá echando más hijos ahora voy a regarla un poco regar siempre un poco más alrededores para que se vaya asentando la tierra y esto y esto tendría que ser suficiente como para que se sienta a gusto y nos vaya a crecer y bueno chicos esto ha sido todo más adelante os iré enseñando qué tal se le da a esta plantita cinta y a la otra que os enseñe a continuación ya sabéis os dejo unos cuantos vídeos que pueden ser de vuestro interés y aquí veis cómo están mis otras plantitas que también de estos vídeos de estas plantitas podéis ver vídeos que tengo subidos está por ejemplo es oxalis es la el trébol de cuatro hojitas que mirad como como están desarrollado ya súper súper la próxima la próxima vez intentaré hacer a partir de semillas que va a ser un poquito más complicado y nada más aquí me despido de te doy muchísimas gracias por haberte pasado por este canal y si no te has suscrito suscríbete ya sabes es completamente gratis aquí solamente subo vídeos que te pueden gustar porque a mí me gustan las plantas ya sabéis que también hay muchísimo tema de arte y también como me encanta viajar también subo muchos blogs de viaje también hay cocina y algún tipo de electrodoméstico que recomiendo porque lo he estrenado así que también hay holes y cosas que te pueden interesar así que he hecho un vistazo a mi canal y quédate porque esto es una comunidad pequeña pero agradezco muchísimo vuestro apoyo y aquí estaré haciendo vídeos para vosotros para entreteneros y para que os sirvan que eso es lo más importante para que sean de vuestra ayuda o saquen de dudas y por supuesto que disfrutéis un saludo y muchísimas gracias hasta la próxima